señores no estamos metiendo por un lugar y usted me recomienda de ahí que sea bueno pero vas a salir en el canal así que ya señores y ahora lo peruano nada más entiende lo que la señores hay muchas cosas aquí antiguas hola qué tal mi gente bienvenidos a otro vídeo más de cheneco show señores ahorita nos encontramos en barranco y vamos a ver que no podemos encontrar de comida por aquí estamos un sitio bien turístico y bien bonito señora así que sigan viendo mi gente ya tú chau señores no estamos metiendo por un lugar que hay casas que tienen muchísimos años aquí miren 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 esto que está aquí adelante la casa tiene muchísimo tiempo está también y esta está muy bonita miren qué bonito está esta señores miren qué mural más bonito aquí en barranco es un mural muy bien hecho y es de una de mis películas favoritas lo único que está es la parte 2 de la película espejian cheque en el mural que bonito señores guau qué lindura señores miren este mural me dicen que esta señora se llama chabuca grande fue súper importante aquí en perú y auto de esa señora nosotros no acaban de recomendar un restaurante que se llama javier dicen que venden un montón de cosas diferentes ya tienen todo tipo de comida así que vamos vamos a ver cómo está eso señores ese puente que está ahí es muy famoso le llaman el puente de los suspiros usted cruza por ese puente y pide un deseo ya después yo voy a pasar por el puente para pedir mi mi deseo ya ustedes saben señores seguimos súper activo aquí conociendo de este hermoso lugar barranco hay muchas cosas aquí antiguas y modernas que eso le da un toque mágico a todos señores miren algo esa escalera para allá tengo que subir porque yo estaba allá abajo y el restaurante está repleto de gente mejor se lo explico subiendo este calor el restaurante que me dicen que es súper bueno ahorita se encuentra repleto de gente y debe de ser bueno porque hay mucha gente entonces vamos a ver si conseguimos otro allá arriba si me escuchan así la respiración es porque estoy súper cansado y como dicen en perú señores esto es un personaje llamado sus ideas aquí en perú muy muy conocido miren toda la neblina que hay y todo eso que no se ve por ahí en la playa esto se llama tranvía y es súper antiguo ustedes saben ya me están corrigiendo aquí la gente para que aprendan fíjense el carril por donde pasaba ese tranvía miren fíjense señores como yo no pude comer a donde le mostré hace un rato entonces estoy aquí en el mercado 28 ya ustedes saben bueno señores vamos a ver cómo está la comida aquí si está buena o está mala así que ya ustedes saben vamos a probar el chaguarma muy bueno esto está demasiado bueno señores con la salsita donde está vamos a dar la otra tanda de chaguarma miren miren eso señores esa carnita que tiene adentro ahora les cuento algo rápido señores yo quería era comer comida peruana pero en ese momento estaba agotada la comida no había había que esperar como dos horas y pico para poder comerla también el otro restaurante que le dije que fui estaba demasiado repleto de gente pero estamos aquí en barranco todavía y seguimos super activo así que ya escuchado señores donde sea se habla de dios y se predica la palabra me encuentro con esta estatua que tiene el poquito afuera miren queremos hacer una hora y una paloma ahí arriba increíble cómo está el clima señores esta neblina sigue y sigue super full miren señora que dulce usted me recomienda de ahí que sea bueno yo le digo que cachanga porque es lo que más parece noble yo de niño he comido eso pero hacemos que no ok esto es la cachanga señores miren esto voy a probar cachanga por primera vez miren señores la cachanga es de aquí de este puestico miren qué bonito y la uya ahí está pagando miren así con plin es el método de pago aquí en efectivo o así bueno señores vamos a probar la cachanga recomendada por uvi miren miren riquísimo a ver prueba prueba no esto está riquísimo riquísimo mi intervención mi intervención la de yo salgo a todos estos vídeos buenísimo recomendado cien por ciento mi gente señorita recomiéndeme el mejor lo que mejor lo que mejor se lleva a la gente a ver miren qué chulería señores mire pero aparte de eso ya tiene coco normal tiene como tendría que dejar pero vas a salir en el canal así que ya señores miren el coco normal esto cómo se llama galleta de coco galleta de coco y esta cosita y miren esto qué bacanería qué chulería tienen que venir aquí a barranco al puesto de la señorita miren qué chulo miren 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 qué bonito ya tu chave miren señores coco acaramelado lo voy a probar buenísimo recomendado encontramos aquí le llaman raspadilla miren el don hay cómo hace eso señores miren esto es puramente peruano miren qué ricura vamos a probar eso ahora mismo a ver qué bueno bueno señores vamos a probar esto por primera vez también pero muérdelo mi diente tengo los dientes ratón que no puedo gracias señor buenísimo ya nada probar por primera vez qué tal está bueno está bueno otra cucharita porque me destiembla los dientes pero darte uno a uno a uno nada más está bueno súper dulce no pero rico porque está muy frío pero sí está rico bueno señores ahora con la rapadilla vamos a cruzar el puente de los deseos suspiros o de los suspiros puente de los suspiros para pedir para pedir un deseo señores ya tu chave vamos el puente de los suspiros miren señores el puente de los suspiros así que comenzó la travesía mucha gente cruzando para pedir su deseo una foto para el recuerdo al instante una foto para el recuerdo al instante una foto para el recuerdo al instante señores si usted quiere hacerse millonario si usted quiere pedir cualquier deseo usted cruce este puente si de una vez se le cumple yo pensé que se aventaba no tenemos que llegar aquí y ahí el deseo se cumple deseo cumplido usted compra un candadito y pide un deseo si usted se quiere casar y ahí queda plasmado su historia miren todo esto todo esto tiene candado miren hasta allá lleno de candaditos señores estoy viendo algo muy curioso y es que las personas allá abajo parecen hormigas miren 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 le voy a mostrar ahora miren a la altura que estoy señores todo eso que se ve allá que parecen hormigas es las personas en la playa miren miren eso señores miren lo lejos que está si yo lo trato de acercar un poco más miren wow iba cruzando por aquí y vimos este barcito y me dicen que pruebe la cerveza cusqueña que es la cerveza más buena de Perú yo no soy de beber cerveza pero vamos a probar qué tal esta ¿saben? señores miren ahí la cervecita épica cusqueña bueno señores ya la cusqueña la compartí con mi suegra así que vamos a probar esto buena buena señores me acuerda la cerveza presidente como les digo yo no soy de tomar cerveza en República Dominicana uno o dos veces pero me acuerda mucho a la presidente de República Dominicana dicen que en este lugar venden lo mejor es helado así que vamos a probar a ver estos heladitos de Barranco así que ya escucharon señorita ¿usted cree que yo me baje ese helado? si miren eso señores gracias mira se le hace así y de ahí viene esto que es disculpo es para tirar en mi suegra señores yo ahora lo peruano nada más entiende lo que la señora digo ¿usted comete la cerveza? no comete la cerveza muy rico comete tu helado no esto no me gusta es café el mío también hay café no este que es tiramisú no me gusta porque sabía como muy amargo bueno el otro si estaba bueno bueno señores la pasamos súper bien aquí en Barranco comimos comimos coquito comimos helado comimos el mercado 28 comimos de todo señores estamos miren la barriga allá como está señores rapadilla rapadilla también comimos de todo señores así que aquí uno la pasa súper bien en Barranco recuerden por favor suscribirse darle like a mí no me sigan así que ya tú sabes si quieren más videos como este revienten ese botón de like Perú los amo vamos a ver vamos a ver vamos a ver